Te busco en el coche a las doce Tú me dices si nos vamos de roces Ya tú me conoces Conmigo tú vas a brillar Dime si se da la oportunidad Tú estás sola, yo estoy sola, nena, ¿qué más da? Quédate conmigo aunque sea fugaz Tú conmigo brillas Tú no tienes competencia Como tú ninguna vez te conmigo Y terminamos en el guay El vato guay Tú conmigo brillas Tú no tienes competencia Como tú ninguna vez te conmigo Y terminamos en el guay El vato guay Tú no tienes competencia Tú vives de apariencia Eres tan única Que no encontré la ciencia En el reflejo se ve tu silueta Dime si se da la oportunidad Tú estás sola, yo estoy sola, nena, ¿qué más da? Quédate conmigo aunque sea fugaz Tú conmigo brillas Tú no tienes competencia Como tú ninguna vez te conmigo Y terminamos en el guay El vato guay Tú conmigo brillas Tú no tienes competencia Como tú ninguna vez te conmigo Y terminamos en el guay El vato guay Tú no tienes competencia Tú no tienes competencia Tú no tienes competencia